Oiga Oiga, esta es mi canción Este es mi son Que yo te dedico a ti Cuba, en mi corazón Tanta inspiración Yo soy lo que soy Por ti Por ti Aprendí Lo que soy, lo que fui Por ti Yo seré lo que nunca pensé Toca Esta es mi versión Esta es mi visión De lo que viví Aquí Esta es mi Esta es mi Baila Siente mi pasión Mi admiración Por todo que vi De ti Goza De esta sensación Cuanta ilusión Me hace sentir En mi Por ti Por ti Descubrí Que cantar Es vivir Por ti Encontré Lo que tanto busqué Cantar Mi interpretación De este rico son Mi celebración Por ti Por ti A gozar Cuba 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 Mi corazón Cuba Yo te lo dedico a ti Pa' que lo vayne Con frenesí Si Si Para mi Cuba Mi corazón Para ti Cuba Mi corazón Bison para ti Cuba Mi corazón Ay Pero suelta la muleta Y el bastón Y podrá bailar Bison Si Bada Bison para ti Cuba Mi corazón Bison para ti Bison para ti Cuba Mi corazón Bison para ti Mi corazón Bison para ti Bison para ti Mi corazón Bison para ti 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 Misión para ti